El Foro de Periodismo Argentino Fopea presentó su informe 2016 acerca del monitoreo de la libertad de expresión en casos además con agresión a periodistas. Se han registrado en este tiempo analizado 65 casos, 29 menos que en el año 2015 y 113 menos que en el año 2014. Con la intención de fomentar un periodismo independiente, el Foro de Periodismo Argentino Fopea presentó el informe anual del monitoreo de libertad de expresión, donde se muestra el relevamiento de casos a nivel nacional de agresión a periodistas. El dato más oscuro de lo que pasa con los medios en sí, que no es parte del monitoreo en sí, pero es parte de la preocupación, es el cierre de muchas fuentes de trabajo, lo que ha ocurrido con muchos medios que surgieron, por ejemplo, bajo la pauta oficial de distintos ámbitos, tanto a nivel nacional, en las provincias, en los municipios, que eso desapareció y algunos otros empresarios que accedieron a los medios, que generaron puestos de trabajo que después no se pudieron sostener. El dato positivo del 2016 es que hubo menos casos en lo que hace a la libertad de expresión registrada con el año anterior, y el dato negativo es que se perdieron muchas fuentes de trabajo en el sector. Del informe se desprende que hubo un total de 65 casos a lo largo del 2016 en todo el país. Como contrapartida 2013, fue el año de mayor agresión a periodistas con 194 episodios. El 35% de los casos son agresiones físicas o psíquicas, mientras que los periodistas de radio siguen siendo los más agredidos. El año pasado fueron 65 ataques, y es una cifra menor a la anterior, unos 30 casos menos, y casi 115 casos menos que en 2014. Así que eso también es muy bueno. Pero por supuesto, 65 casos de ataques a la libertad de expresión son para lamentar, son para seguir trabajando, en un compromiso que no tiene que ser solo de Fopea, sino de todos quienes estamos involucrados en los medios y en el periodismo en la Argentina. Fopea no se pronuncia enseguida. ¿Por qué? Porque un trabajo serio es como el periodismo de investigación, no puede salir en dos segundos, sino es simplemente una pancarta. Lo que hacen es hablar con los protagonistas de cada caso, ver y hacer una investigación de cada hecho. ¿Se ejerce realmente un periodismo de investigación en cada caso en donde estuvo afectada la libertad de expresión? Y luego hay un pronunciamiento de la comisión. Yo soy de los que creo que los periodistas tenemos que tener opinión en un contexto determinado, en un momento determinado, en un espacio determinado, en un formato determinado. Pero tenemos que tener opinión. Y también creo que la información de la opinión hay que separarla correctamente para que el lector o el televidente sepa de qué estamos hablando.